Hola, soy Iván Castro Valero, el primer lado administrativo y en este video vamos a hacer el ejercicio número 9 que consiste en dividir esto, lo que vemos aquí, en hojas lo primero que vamos a hacer va a ser coger aquí la hoja 1 y la vamos a pegar en su hoja correspondiente que es la 1 después vamos... después vamos a coger la hoja 2 y la vamos a meter en la hoja 2 y bueno, así sucesivamente con todo y bueno, tampoco tiene mucho más no sé si está bien del todo, es que es lo que yo he entendido no sé hasta qué punto esto es así o no cogemos la hoja 4 vale, ahora vamos a por la 5 la metemos en la 5 lo ampliamos y ahora vamos con la hoja número 6 y bueno, este es el video, yo espero que esté bien espero que os haya gustado también y nos vemos en el siguiente video adiós